Quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco, si cree usted, si cree usted, si cree usted, podría decirle que guarde con postura, yo sé que es difícil que pueda autocontrolarse la senadora, pero que intente autocontrolarse. Ahora que continúe el orador haciendo su pregunta. Yo sé que a la senadora le cuesta trabajo autocontrolarse, pero ojalá se pueda autocontrolar. ¿Cuál es la pregunta, senador Cravioto? Decía, pero está corriendo mi tiempo y es tiempo de la senadora. Adelante, senador, concluya su pregunta. Ok, entonces, si le pueden poner en ceros, porque si no van a pensar que me tarde yo. Adelante. Decía que le quería preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco, que… Miren, otra vez, otra vez. Adelante, senador, concluya la pregunta. Autocontrolese, senadora. Por favor. Autocontrolese, senadora. La llamo a la presenta de esta asamblea, por favor. Aprende a autocontrolarse, ya está grandecita. Aprende a autocontrolarse. Adelante, senador Cravioto. Yo quería preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco. Decía… Miren, otra vez, otra vez. Cada vez que me interrumpa voy a empezar desde cero. Le quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco, que sí, que sí… Senadora Kenia, por favor. Usted, por favor. Permita que concluya el orador. Usted, por favor. Permita que concluya el orador. Deje, deje al orador. Bueno, entonces vamos a permitir que grite todo lo que quiera, senadora. Pase a la tribuna y tome la palabra. Senadora, tome la palabra si lo gusta, pero en su momento. Y he sido tolerante con todos, con todos, con todos. He sido tolerante con todos, senadora. Autorregúlese, senadora. No abuse de la tolerancia que debemos dar. Autorregúlese. Senador Cravioto, por favor. Controle sus emociones, senadora. Controle sus emociones. Continúe, deje. Continúe. Entonces, le pregunto al senador Rementería. ¿De veras cree que el partido que les ganó con 18 millones de votos en el 2018, que en el 2019 les ganamos dos gobernatoras, que en el 2021 les volvimos a ganar la elección en el Congreso de la Unión, que en el 2021 les ganamos 11 de 15 gobernaturas, y que en el 2022 les ganamos 4 de 6 gobernaturas, y que la semana pasada les ganamos la senaduría de Tamaulipas 70% contra 20? ¿De veras usted cree que necesitamos hacer trampa para robarnos una elección? Pero como ya escuché su disertación, le voy a cambiar la pregunta. ¿De veras usted estudió para podernos traer esos números que no tienen nada que ver con la realidad? ¿O de plano nos quiere seguir mintiendo para abonar a su manifestación mentirosa del domingo? Gracias por su respuesta. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Yo pensé que usted era más inteligente, senador. Sinceramente pensé que era más inteligente. Me sorprenden las dos preguntas, porque no es un asunto de creencias, no es lo que yo crea, es lo que muestran los números. Es cómo está la tendencia de los números. Los números están mostrando una tendencia clara a la baja, clarísima. Y los resultados de Morena son desastrosos, no tienen resultados en nada. Tienen el mayor número muertos de la historia de este país, tienen hundida la economía, no hay vacunas, se mueren la gente porque no tienen medicinas. ¿Qué quieren? Que la gente no se dé cuenta. Pues la gente no es tonta. La gente votó por ustedes en el 18 de una manera inmensamente mayoritaria, pero se dio cuenta que los están engañando. Los peores gobiernos son los de Morena. Ahí están los datos, ahí están los datos. Y a las legisladoras de Guanajuato les duele tanto porque en Guanajuato seguimos gane y gane y gane y gane. Y por eso son de repente los comentarios tan virulentos. La verdad de las cosas es que eso es lo que está pasando. Lo que hoy ocurre es que tenemos que decirle a las cosas o a la gente las cosas como son. Porque lo que estamos viendo es que están engañando, porque ven venir la debacle. Ningún gobierno, y usted lo debería de saber, pensé que a lo mejor lo sabría, pues ya vi que no, la inteligencia lo suyo. Lo que yo veo es que la gente al darse cuenta de cómo están las cosas sucediendo, pues no quiere más de lo mismo. ¿Quién quiere repetir con Morena? Solo necesitamos, lo único que necesitamos es que transcurra un poco más de tiempo para que vayan conociendo a Morena. El mejor aliado de la oposición es tanto más conozcan a Morena, más se pasan para la oposición. Porque hay un desencanto terrible, porque son una calamidad, para decirlo en pocas palabras, son una basura para gobernar. Senador, la senadora Malú Mícher quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta? Claro que sí. Adelante, senadora. Tiene un minuto para hacer su pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues hablando de datos, hablando de información, hablando de estados donde ustedes gobiernan. ¿Sabe usted cuál es el municipio más pobre del país, declarado por la Coneval, donde dice que de un millón 721.21.215 personas son pobres? 816 mil 934, ¿sabe usted dónde está el municipio más pobre de este país? León, Guanajuato, donde usted dice que gobiernan de maravilla. Y usted nos viene a acusar a nosotros de que nos vamos a querer robar la elección. Ustedes le han robado la casa, el salario, los servicios, el acceso a la justicia en ese estado donde dicen gobernar. Mi pregunta es, ya me contestó, ya me respondió, no sabía usted, no sabía usted que en Guanajuato, donde dicen gobernar, como dicen gobernar, tienen al municipio más pobre de este país. Muchas gracias. Tiene dos minutos para contestar, senador. Por supuesto que sé los datos de la Coneval. Qué bueno que cita la Coneval. Le voy a mandar un informe de todo lo que dice la Coneval de nuestro país. No, no, se lo voy a mandar gratis, ni siquiera se lo voy a cobrar, yo se lo llevo, yo se lo llevo. Porque ahí en la Coneval dicen claramente cuáles son los números en economía, cuáles son los números en crecimiento de pobreza. Más de cuatro millones de pobres hay nuevos en este país. La Coneval lo dice, no todos son de Guanajuato, por cierto. La Coneval lo dice, los datos de la Coneval se los voy a obsequiar. Ojalá los pueda leer para que vea que no estamos engañando a nadie, para que vea que tampoco la gente se engaña. Hoy lo que hoy tienen es verdaderamente un problema que no cumplen, que no han podido con el problema en este país y que la gente se dio cuenta, ya se quitó el velo y no creen más en ustedes. A ver, es historia del mundo. Cuando los gobiernos llegan y no cumplen, la gente los cambia. ¿Qué quieren hacer ustedes? Que no los cambien. ¿Cómo lo quieren hacer? Destruyendo al INE. ¿Y por qué destruir al INE? Porque entonces no hay certeza en las elecciones. Ese es el fondo. Por eso la gente tiene que ir a marchar el 26 de febrero. Tiene que ir a manifestarse para decirle, no estamos de acuerdo con que nos cancelen la posibilidad a los ciudadanos de que los que elijan a los gobernantes en Guanajuato, en Veracruz o donde sean, sean los ciudadanos de este país. Y no un puñado de ladrones que sean encaramados en el gobierno federal en este país. Gracias, senador. Gracias. Se concede el uso.